Hoy te voy a regalar tres tips para poder hacer mejores fotografías profesionales con tu cámara en el consultorio odontológico. Vamos con el vídeo. No, en realidad no vengo a darte tips de fotografía, sino que más bien cómo nosotros hacemos una odontología diferente. Hacemos una odontología diferente cuando empezamos haciendo una evaluación clínica intraoral que no empieza por los dientes. Hacemos una odontología diferente cuando no priorizamos un tratamiento que el paciente quiere y procuramos la salud integral del paciente. Hacemos una odontología diferente cuando derivamos al paciente y tiene una condición sistémica que nosotros no podemos manejar. Hacemos una odontología diferente cuando pensamos que en cavidad oral no sólo aparece caries y enfermedad periodontal, porque existen muchas patologías en boca. Hacemos una odontología diferente cuando descubrimos un pequeño cambio en la mucosa y le prestamos especial atención. Hacemos una odontología diferente cuando le decimos al paciente que es más importante una lesión en lengua que un aclaramiento dental. Hacemos una odontología diferente cuando analizamos cada caso de forma individual y no generalizamos. Hacemos una odontología diferente cuando pensamos antes en una odontología horizontal y no vertical, impositiva. Y cuéntame con cuál de estas formas de hacer odontología diferente te asocias o te relacionas más, con cuál te sientes más identificado. Déjamelo en los comentarios y recuerda que la odontología es más que dientes.